¿Cómo le va? Muy buenos días, ya día martes, martes 4 de julio. ¿Cómo están? Bueno, que no los confunda el tiempo ni la temporada, estamos en invierno, no parece invierno porque no hace nada de frío. Tiempo loco, lo venimos diciendo, este cambio climático, pero ya a nivel mundial, ¿no? Bueno, en enero, febrero, marzo hemos tenido muchos picos de calor, muchas olas de calor que se llaman. Después en febrero, recuerden que tuvimos una helada, una helada como si fuese en pleno invierno, fue histórico eso. Otoño que no hizo tanto frío, fue más que todo una primavera, y ahora que si bien hemos tenido algunos poquitos días de frío, pero realmente es muy raro todo, ¿no? Según lo que dice el pronóstico, hoy es el último día de estas primaveritas, porque realmente va a ser temperaturas primaverales, y mañana sí, ya viene un descenso de temperatura y posibilidad de más humedad y de alguna lluvia que sería interesante. En el transcurso del programa quiero hablar nuevamente, vio que ayer les comentaba de que el domingo comenzó la temporada de incendios intencionales. Yo le agrego intencionales porque me parece que son así. Y ayer ya hubo nuevamente en la cumbre algunos foquitos de incendios, y también acá en el jardín, en Villa Yardino. Así que de eso después le quiero comentar, y me parece que las autoridades, tanto bomberiles como municipales, ya deberían advertir que anda alguien prendiendo fuego. Eso es muy lamentable y seguramente la policía tiene que actuar. Hace unos días les decía que una salida nos trajo este álbum de fotos, son fotos turísticas y de tamaño grande, como las que venían antes, son de, bueno, un viaje de turismo. Las tenemos acá todavía. Si es de alguien de la cumbre, las tenemos aquí en nuestros estudios. Bueno, vamos a comenzar. Siempre les digo que tenemos mucho material, y es así. Y quiero comenzar por un poquito de lo más viejo. Vamos a ir con la parte deportiva, Alejo, si me permitís. La semana pasada se hizo acá, primero fue en la cumbre, después fue en el Colegio San Pablo, lo que se llaman los EDE, son encuentros deportivos a nivel colegio secundario, y en esta oportunidad son de hockey. Así que bueno, estuvimos allí. Son videitos y fotografías hechas con celular casero, que nos ha brindado la propia Paula Furton y sus alumnas. Así que lo queremos compartir con ustedes. ¡No me digas, mira! ¡Estoy riendo acá! ¿Aquí te lo hago? ¿Pero son durísimos? ¡No! ¡No! Buenos días, ¿cómo se va? Bienvenidos. Vamos a necesitar que hagan un poquito de silencio, para que nos podamos escuchar. Así damos el inicio al EDE de hockey. Primero, bienvenidos para todos. Muchas gracias por ahí. Y a los palestros que asisten hoy. Nos toca hacer locales, les dijimos el martes, cuando jugamos con el ciclo básico. Nos toca hacer locales hoy a nosotros en el tema de hockey. Está buenísimo poder participar en diferentes colegios. Les tocó el líder del tema del fútbol. La idea es que lo pasemos bien, que se vienes a divertir. Recuerden que eso es deporte escolar. Estamos, y es para disfrutar. Estamos, si bien es verdad que hay resultados, poder finales o no. Hola, buenas tardes. Queríamos contarles que estamos hoy en el encuentro EDE, en el ciclo orientado de mi colegio San Pablo. El encuentro deportivo es el deporte hockey. Así que estamos todos escuchando aquí. Con colegio ITI, San Pablo, nuestra señora Lourdes y colegio IDE. Chicos, ¿qué quieren comentar del torneo? Bueno, mi experiencia, yo que soy promo, el orden está buenísimo porque nos incluye en el partido. Ahorita vamos de junta, en el último año, en el jugolito. Y creo que disfrutamos más del último año, pero siempre me lo haría gustado participar de rato. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar? ¿Qué le parece el encuentro? Me parece un deporte espectacular. Está bueno que hagamos deporte entre todos los colegios. Que hagamos fútbol, básquet, hockey y todo. Porque es bueno para nosotros. ¿Cómo nos va a hacer la mitad? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Está bueno? Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Nos gusta mucho esto porque podemos conocer diferentes raciones de los colegios. Y nos gusta que sean diferentes, no solo deportes, sino diferentes. Y podemos ir a la circunstancia contente y disfrutar mucho. Sampa. Muchísimas gracias chicos, son un orgullo para nosotros. Nos vemos en la próxima. Bueno, siempre estamos acompañando también a la parte deportiva de los colegios secundarios, primarios. En esta oportunidad, como les decía, era un videíto muy casero. Pero queríamos mostrarles justamente esto, lo que se hizo allí en ese predio hermoso. Que tiene el Colegio San Pablo de la Cumbre. Esto a modo de colegios secundarios de acá de la zona. Son los que se han llamado Ede. Que también hay Ede de fútbol y alguna otra actividad. Vamos a cambiar totalmente de tema. Ayer le mostramos parte del material traído desde la ciudad de Córdoba. Cuando se hizo el viernes esta presentación de las propuestas turísticas y culturales de la provincia de Córdoba. Esto fue un lanzamiento que se hizo un lindo hotel allí en la ciudad de Córdoba. Y estuvimos justamente invitados por la agencia de Córdoba Turismo. Ayer le mostramos, como les digo, nota con la secretaria de Turismo de la Cumbre. También de Villa Yardino. Bueno, ahora seguimos avanzando. La palabra en ese momento delante de toda la gente y de la prensa. Del propio presidente de la agencia de Córdoba Turismo, Alejandro Lastra. Gracias por acompañarnos a los dos. Verdaderamente un trabajo que llevamos adelante con cultura, con otras áreas de gobierno, con deportes, con todo. Y por supuesto con la ciudad de Córdoba y con todos los municipios de la provincia. Pero ya me voy a tratar de referir a todos. Sector privado, ahí sí me voy a olvidar. Están todos, gracias. Generales, están todos. Están todos los presidentes. Todas las instituciones de toda la provincia. Absolutamente de toda la provincia. Lo evito creo que a todos. Municipios, gracias por el trabajo. La verdad que no hacen muy fácil el trabajo a quienes, a la agencia Córdoba Turismo, a su directorio, al equipo de la agencia. Nosotros somos muy poquitos, somos menos de 140 los que trabajamos en la agencia. Y todo lo que hacemos, lo hacemos en definitiva con el trabajo que hacen cada uno de ustedes en los rincones de la provincia. Porque nos facilitan absolutamente todo. Mencioné el equipo de la agencia y el equipo de otros municipios. A los intendentes municipales, acá lo veo a Carlitos Viedo, a Dani Gómez Gesteira. Gracias por acompañarme. Hay muchos más. Lo hago general. A toda la gente. Y por supuesto los medios de comunicación que nos ayudan a traer mucha gente a Córdoba. Con esas imágenes. A salir a buscar a todos los turistas para que nos sigan acompañando. Como nos eligen últimamente muchos. Que nos sigan acompañando en estas próximas vacaciones de invierno. Yo no me voy a acordar como Raúl de todos los eventos. Sí me voy a acordar. Él mencionó el cumpleaños del Teatro Real. Hoy hace un año que cumple la creación de nuestro Parque Nacional Ancenusa. Así que quería también festejarlo. No solamente las riquezas y las maravillas culturales que tenemos en esta provincia. Si no, hace un tiempo las maravillas naturales nos hacen distinguir en el país y en el mundo. Por ahí lo veía Julito, el secretario de Gobierno. Adrián Walker. Tenemos un montón de bajas con resfrío. Así que los que no están es porque no vinieron. Porque estaban. Pero nos quedó chico igual la sala. Gracias a todos. Adrián me saludó. Bueno, un poquito la palabra cuando hablaba ante la gente el presidente nuevo. Que está hace un poquito más de dos meses. Entonces, usted sabe que todos estos últimos años estuvo Esteban Avilés. Renunció Avilés para lanzarse como candidato a Villa Carlos Paz. Posteriormente ganó. Hace muy poquitos días en las elecciones de Villa Carlos Paz. Y el Astra, bueno, veremos si queda. O después el próximo gobernador, Yar Llorap, va a decidir un cambio de autoridad. Por el momento es muy buena persona en la parte técnica. El Astra estuvo hace muchos años y sabe del tema, ¿no? Bueno, después posteriormente, entre tantas notas, hablábamos con el propio Lastra. Y lo orientamos un poquito a nuestras actividades del norte del Valle de Punilla. Sí, en realidad he estado en otros actos públicos, pero no con la responsabilidad de lanzar una temporada que es tan significativa en términos turísticos para la provincia de Córdoba, que es la temporada de invierno. Me acompaño Raúl Sancica, el presidente de la agencia, gente de todos los municipios, gente de la ciudad de Córdoba. Así que muy contento porque verdaderamente siempre Córdoba demostrando un potencial enorme que tenemos en términos de oferta turística. Mucha expectativa, muchas actividades, como usted lo dijo, en un periodo de transición, ¿no? Bueno, CórdobaTurismo.gob.ar, imposible nombrarlas a todas. Creo que lo más importante es que Córdoba tiene muchísimo más para hacer en términos de captación turística. Y como decía recién, haciéndolo todo junto. El pueblo al lado con el vecino, un color político con el otro, un empresario hotelero con un agente de viaje. Así que la única forma de seguir generando todos los beneficios que genera actividad turística es hacerlo como estamos acostumbrados los cordobeses, todos juntos. Alejandro, vamos para el norte de Pueñilla. La falda, la cumbre, Capiz del Monte, que cada uno tiene su actividad. ¿Cuál es tu mensaje? Bueno, tenemos un festival maravilloso como es el tango en la falda. Pero si nos vamos un poquito más allá, tenemos este té, el Five O'Clock. Qué lugar maravilloso la cumbre para disfrutar de su gastronomía. Para ir a una vuelta por el camino de los artesanos y pasar por el jardín y sentarse en algún restaurante a comer algo rico. Un treskin, una cabalgata. Seguimos a Paracapilla, tejido artesanal. Bueno, no puedo seguir hablando de Córdoba porque si no no nos vamos más. Gracias Alejandro. Gracias a ustedes, nos esperamos a todos. Bueno, yo creo que va a ser una mejor etapa en esta, digo, una mejor relación entre la Agencia de Córdoba Turismo y la cumbre, por ejemplo. Que en los últimos tiempos no habían estado trabajando muy en conjunto. Tenemos que ser realistas. Ahora me parecería que sí, que se viene una nueva etapa, mejor todavía. De hecho que estuvo invitada a la cumbre para promocionar, para poner un pequeño stand, para promocionar justamente el Five O'Clock. Igual que, bueno, nombró allí la fiesta del tejido artesanal, lo del tango. Mencionó el camino de los artesanos. Recorrido que el Asta sabe mucho de esto. Avanzando un poquito más, y Luciana Pacha nos comentaba sobre la promoción del Festival de Tango, justamente. Sí, así es. Bueno, aquí presente siempre con las actividades de julio de lo que es la provincia de Córdoba. Y en especial, por supuesto, toda la oferta que va a haber a lo largo y ancho de la provincia. Y nuestro festival, que es nuestro Festival Nacional de Tango, es el único festival de la provincia de Córdoba que se hace en el mes de julio, en invierno. Así que, bueno, acá acompañando a la Agencia Córdoba, como ellos nos acompañan, siempre presentes aquí. Seguro. Bueno, el tango es uno de los principales eventos, por lo menos en el departamento, para esta vacación. En un general, sí. Sí, es así. Bueno, es una fiesta nacional. Así que imaginate que es algo muy importante para la provincia también. Donde vamos a tener la presencia de autoridades. Y, bueno, por supuesto, a lo largo de todo julio, en La Falda, todo lo que es experiencia tango. Y, por supuesto, actividades para toda la familia. No solo el festival, sino también toda una experiencia para toda la familia, con todos los atractivos que tiene para ofrecerlo en la ciudad de La Falda. Luciana, ¿has podido hablar con el nuevo presidente de la Agencia Córdoba y Mujete y Colatra? Sí, por supuesto. Bueno, Alejandro, siempre mancomunadamente trabajando con nosotros. La verdad que un gran apoyo de la Agencia Córdoba. Vamos a estar trabajando conjuntamente, como lo hemos hecho hasta el momento. Así que, bueno, agradecerle siempre la predisposición que nos brinda a las localidades del interior. ¿Ya prometió la presencia para uno de los días? Sí, por supuesto, va a estar presente. No me confirmó el día exacto, pero van a estar presentes en nuestra fiesta nacional del tango. Igualmente, con el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, que también nos acompañó en el lanzamiento que hicimos en el Buen Pasto. Bueno, gracias. Ah, ¿tuviste en Rosario? Estuvimos en Rosario también. ¿Cómo le fue? Hicimos un lanzamiento oficial en el Bar El Cairo, con nuestra subsede de Rosario. Así que, bueno, la verdad fue muy interesante la apuesta. Muchísima gente nos acompañó y muchísimos medios, que eso es lo más importante, ¿no? La conferencia de prensa y toda la difusión que se va a hacer a lo largo y ancho de la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe. Gracias, Luciano Panabra. Gracias. Claro, el día anterior a la ciudad de Córdoba, Luciano Pacha, con el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, y también creo que el intendente de Diamíger también participó, estuvieron en el Bar El Cairo de la ciudad de Rosario, promocionando justamente esto, ¿no? El festival de tango que se viene pronto, ahora el día 21 y 22 de julio. Tenemos mucha información, también queremos cumplir con nuestros auspiciantes, que son los que nos acompañan todo el año. Así que, ah, y les cuento que en un ratito ya va a estar Jorge Zapata con toda la actualidad política nacional y local. Compartimos la primera pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto, no enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Anticipate al frío. Calefaccionato hogar con electrónica caposo. Calefactores a gas. Estufas a leña bajo consumo. Estufas garraferas. Aire acondicionado frío, calor. Y toda la línea de calefacción eléctrica. Electrónica caposo. En sus dos direcciones. Tazano 24 y showroom en Tazano 33, la cumbre. Compre en la cumbre. Cada 15 días sorteamos dos órdenes de compra de 5.000 pesos cada uno. Hace tu compra en los comercios adheridos. Llená el cupón y ya estás participando. Hoy más que nunca, comprando en la cumbre, ganamos todos. Centro Comercial La Cumbre. En la cumbre Sport tenemos calzado e indumentaria deportiva, adidas, new balance, topper, adnice, capa, converse, riff y montaña. Tenemos calzas deportivas, joggings, camperas, buzos, shorts y remeras de las mejores marcas de deportes. Contamos además con todos los accesorios para el gimnasio y el deporte. Colchonetas, bandas, mochilas, pesas, raquetas de tenis, paletas de padel y una completa colección de botas de trekking. Trabajamos con todas las tarjetas en tres cuotas sin interés. La cumbre Sport, solo primeras marcas. Roticería, azúcar, pimienta y sal, carnes, minutas, sándwich, pizzas, tartas y la más rica variedad de empanadas. Azúcar, pimienta y sal en Rivadavia 363, La Cumbre. Hacé tu pedido al teléfono 15 584 335. Clínica La Cumbre es el primer y único centro asistencial que brinda atención médica de primer y segundo nivel en la zona. Clínica La Cumbre trabaja de manera interdisciplinaria con otros centros de salud influyentes en la región como Sanatorio María Isabel, Centro de Diagnóstico Cruz del Eje, Centro Médico Sanos, Sanatorio Córdoba e Instituto Georgi. La clínica posee una base Sanos con una flota propia de ambulancias que permite ampliar los servicios para los pacientes de todas las obras sociales con una clara vocación de atención integral. Guardia Médica a las 24 horas, consultorios externos, especialidades médicas, internación clínica y quirúrgica, maternidad, laboratorio de análisis clínicos, diagnóstico por imágenes y estudios cardiológicos, hospital de día, rehabilitación y terapia física, salud mental. Turnos por WhatsApp 3548-40047, de Anfunes 217 y La Cumbre, Córdoba, Argentina.